La madrugada del miércoles, un grupo de delincuentes cometió una serie de robos a mano armada en Berkeley y Oakland. Llegó una camioneta negra cerrada, polarizada, y dos sujetos se bajaron del coche y me apuntaron con pistola. Me quitaron mi cadena, mi cartera, mi mochila, me quitaron mi gorra y me quitaron mi teléfono. Osmar acababa de salir de su trabajo y estaba en la parada del autobús cuando se convirtió en una de las al menos siete víctimas de estos delincuentes. Tres de los casos ocurrieron en Oakland y al menos cuatro más cerca al campus de la Universidad de California en Berkeley, por donde reside Ignacio con su familia. A partir de las 10 de la noche más vigilancia, cada 30 minutos que ronde una patrulla o algo así, que no se miran, no desaparecen en la noche. La serie de robos ocurrió desde las 11.20 de la noche del martes y duró por al menos 40 minutos hasta la medianoche del miércoles. La vocera de la policía de Berkeley explica que oficiales vieron el vehículo en cuestión en la zona e iniciaron una persecución, la cual continuó por varias millas hasta llegar a Oakland, donde en la cuadra 2001 de la calle High lograron detener el vehículo. Algunos de los sospechosos salieron huyendo a pie, pero finalmente los oficiales encontraron a las cuatro personas. Tres hombres y una mujer fueron puestos en custodia, al menos uno de ellos menor de edad. El altercado despertó a María, quien vive frente a esta intersección. Ya era bastante noche cuando se oyó como mucho escándalo, mucha bulla de personas que no sabía qué estaba pasando. La policía revisó el vehículo de los sospechosos y dicen encontraron dentro armas de fuego, además de algunos de los objetos robados. Así fue como Osmar logró recuperar algunas de sus pertenencias. Solamente me regresaron mi teléfono, mi cartera y mi mochila. Bueno, gracias a Dios, pues estoy vivo y pues darle gracias a Dios por otra vida más. La policía de Berkeley le hizo un llamado a la comunidad explicando que permanezcan alerta. Desde Berkeley, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48.